Cuando tú dijiste que Evidy se retiraba y que Evidy no vuelve a cantar más, no dijiste una mentira. Tú dijiste la verdad, porque legalmente Evidy no vuelve a cantar más y Evidy se retiró. Quien está hablando contigo es Evidy Ávila. ¿Quién es Evidy Ávila? Evidy Ávila soy yo. Evidy Ávila dice mi certificado de nacimiento. Evidy Ávila dice mi licencia de conducir y Evidy Ávila dice en todas las deudas que yo tengo. No entiendes lo que te quiero decir, Evidy no va a salir más. Ahora lo que vas a escuchar es Evidy Ávila. Oye, se acabó la espera, llegó el que tenía que llegar. Tú sabes, más vale tarde que nunca. Mi pana, no te confunda, yo soy Evidy Ávila. Vamos a darle como es, sin maquillaje, ni hipocresía. Evidy Ávila, portocom. Ya estoy cansado de comentarios que escriben unos cuartos usuarios, asegurando que no va a salir el diario. Ya te cansaste de esperarlo, o sea que tú iba a comprarlo, cabrón tú lo que quieres es bajarlo. Muchos no me han escuchado, pues nunca le he puesto el header y estando hasta retirado. Los tiro como Mayweather, pero prefiero guardar el portafolio, antes de ser esclavo de un cabrón monopolio. Y yo no tengo mente comprar, ni miedo a estar bien atrás, lo mismo es Chef Boyardee y arroz con carne en la prada. Con unas tenis gastadas y unas t-shirts pirateadas, viendo películas X en una caja trampeada. Y yo no sueño con un show en el Choliceo, ni con el premio que les dan al mejor video. Gracias, gracias, gracias. Pero es mi turno de arranque y eso que de gasolina no ando ni con medio tanque. Pero yo nunca en mi vida soñé a un concert número uno. Si va a sonar en un lugar hay que pagar pa' que me puedan escuchar, eso no va conmigo. Si va a pegar y llegar al primer lugar mi mente tiene que cambiar, eso no va conmigo. Si va a acabar con los pegados hay que esperar y también tengo que gatear, eso no va conmigo. Yo trajo y soy así no va a cambiar. Desde hace tiempo yo sabía que el problema no es la piratería y que los más que fronteaban eran los más porquerías. Tirando letras vacías con las mismas baterías, se cocotaron y ahora quieren culpar la economía. Y no se ofendan, pues Eddie no lo ha regañado. Pero comprendan que en esta liga están apagados como el culano que está desesperado. Quieres ser jefe sin pagarle a sus empleados. Y tal vez tú eres el capo y tienes swing como papo. Pero en letras seco el piso contigo como un mapo. Ya lo tuyo no tapo, yo también saco trapo. No me hagas contar la historia del cártel de los sapos. Puede ser que yo esté mal, pero si pasa el mundial tengo que ser un artificial. Me quedo en casa con un guille cabrón, esperando el 180 en edyavila.com Yo sé que mis paráticos no se han cansado de esperar. Y el que se cansó de esperar no era parático a mí. Si va a sonar en un lugar hay que pagar pa' que me puedan escuchar. Eso no va conmigo. Si va a pegar y llegar al primer lugar mi mente tiene que cambiarle. Eso no va conmigo. Si va a acabar con los pegados hay que esperar y también tengo que gatear. Eso no va conmigo. Yo soy así, no voy a cambiar la vida y si no te gusta. Como The Link Show. Eddie Dino va a estar en el mar. Ahora lo que va a escuchar es Eddie Avila. Lo más cabrón de esto es que mi película es no tener película. Yo soy como soy si te gusta bien y si no, también. 180 grados, Eddie Avila, DJ Adam, Eggie desde Arecibo, Santana, el verdadero químico. Y si tú piensas que el diario no va a salir. Mama The Link Show. Y si tú estás acostumbrado a escuchar cantantes fecas. Mama The Link Show. Si tú quieres que Dios suene como todo el mundo suena. Mama The Link Show. Oye, si no te gusta. Mama The Link Show. Mama The Link Show.